Grupo de Oro Presenta La revista Magazine Político cumplió 20 años de su fundación y lo celebró con la entrega de reconocimientos a quienes se han destacado en el sector público, empresarial, académico, social, político, cultural, deportivo y el periodismo. La publicación que dirige Sergio Rojas galardonó a Cuadratín como la mejor agencia de noticias de la región y al periodista Isaac Manuel Reyes Maza por su trayectoria en la cobertura de información policíaca y de seguridad. La ceremonia fue presidida por el gobernador Fausto Vallejo, quien estuvo acompañado en el presidium por el presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado, Víctor Silva, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Fidel Calderón, el presidente del Comité Estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, el fundador del PRD, Cristóbal Arias, la directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Lupita Santa Cruz y Salvador Jara, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras personalidades. A la ceremonia de premiación asistieron políticos, funcionarios de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada, sector educativo, representantes de la iglesia, deportistas e intelectuales. Con imágenes de Víctor Saldaña, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.